Saber administrar el dinero es un arte que conlleva disciplina y fuerza de voluntad. Pero aplicando los siguientes tips, aprenderás de una manera muy eficaz e inteligente. 1. Si ves algo que llama tu atención, pero aún así crees o estás con la duda de comprarlo, espera al menos 3 días antes de hacer tu compra. Recuerda esto, no compres por impulso. 2. Si compras algo barato, que no necesitas, estarás comprando caro. Comprar por impulso solo llenará tu bolsillo de deudas y de cosas innecesarias. Mejor, haz una lista de las cosas que realmente vas a necesitar en la semana o en la quincena y acártate a ella. 3. Los pequeños gastos diarios, como desayunar fuera de casa, comprar una revista, unas copas o alguna chuchería, pueden lograr en su conjunto el mayor gasto que podremos tener en la semana. Haz cálculos y quite esas cosas pequeñas que solo quiebra nuestro monedero. Estas son algunas ideas que debes tomar en cuenta para empezar a gastar inteligentemente. www.feyyaz.tv 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 ¡Gracias!